Evangelio de hoy Oración al Espíritu Santo El himno más antiguo Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos Mira al vacío del hombre, si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo Toma el espíritu indómito, guía al que te oerse el sendero Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar Y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún Que está en la otra orilla Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento Cuando habían remado unos cinco kilómetros Vieron a Jesús acercarse a la barca Caminando sobre el agua Y tuvieron miedo Él les dijo Soy yo, no teman Ellos quisieron subirlo a la barca Pero esta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Comentario Sermón de San Pedro Crisólogo Doctor de la Iglesia La barca tocó tierra enseguida En el lugar a donde iban Cristo sube a una barca No era Él que enjugó el mar Amontonando las aguas por ambos lados Para que el pueblo de Israel pudiera pasar a pie en Juto Como por un valle Éxodo 14.29 No era Él que hizo pasar a Pedro Por encima de las aguas Haciendo que las olas Formaran un suelo firme y sólido Debajo de sus pies Cristo sube a la barca Cristo Para atravesar el mar De este mundo Hasta el final de los tiempos Sube a la barca de su iglesia Para conducir A los que creen en Él Hasta la patria del cielo Por una travesía apacible Y a ser de aquellos Con quien compartió la condición humana Ciudadanos de su reino Cristo ciertamente No tiene necesidad de la barca Pero la barca necesita a Cristo Sin este timonero celestial En efecto La barca de la iglesia Agitada por las olas No llegaría nunca A puerto seguro La oración Mi experiencia Del amor De Dios Santísimo Sacramento Hijo del Eterno Padre Alumbra mi entendimiento Para que mi alma Se salve Santísimo Sacramento Yo te doy mi corazón Para que estampes en él Tu Santísima Pasión Soberano Señor Sacramentado Segura Prenda de tu eterna gloria Esta estación recibe con agrado Por ser de tu pasión tierna memoria Haz que destruido el reino del pecado Tu iglesia santa cante la victoria Asistiéndola con sus gracias y sus dones En todas sus necesidades y aflicciones Así sea